Las regiones y las ciudades de Europa son fundamentales en el cambio que queremos introducir en el ámbito social, económico y medioambiental. Por eso yo reivindico desde Andalucía, desde el sur de Europa, algo que es fundamental. Que las regiones y los ayuntamientos y las corporaciones locales seamos decisivos, seamos protagonistas en esta revolución verde, en este gran cambio para conseguir esos grandes objetivos de neutralidad climática que deseamos en el conjunto del planeta, que es un objetivo irrenunciable de Europa y que estoy convencido que juntos vamos a conseguir.